Amigos de YouTube, estamos aquí con un nuevo video. Es que revisé mi computadora y me encontré con nuevos subes que vanos. Estoy preparado para otras cosas y otras mujeres. No sé si cuándo van a recordar, porque yo lo único que estamos recordando es un poco tiempo. Y vamos a tratar de comenzar. Este es el futuro. Futuro lejano. Otro, pero este lleva el casco de internet. Gastron, Nauron, Sony. Otro, Roger. Este lo sabemos ya que son los más leídos. Y el. ¡Eso es los animales piratas! Estoy confiando de Funkin. Solo que veo, como si al final no ve su canal, pero quiero que lo vean. Estos me voy a mandarlo para que también lo vean ustedes y otras. Estos son los nuevos zombies. Que van a llegar al juego. Que a veces es el zombie fuerte. Maldito zombie que me perdió en la zona infinita. También va a llegar. ¿Otro? ¿Otro? ¿Otro del pantano jurásico? Suscribete. Bueno chicos, esto fue todo. Les digo que no puedo grabar porque estoy en colegio. Si tengo tiempo suficiente, esta es la nueva plata. Vamos a ver la nueva planta. Si tengo tiempo suficiente, puedo grabar un video. Pero es por cada tipo de colegio. Es muy importante para jalar el nivel de todos. Es una nueva planta. Es una nueva planta. Bueno, conmigo. Ya sabemos que todo el juego jugó. Todo lejano. ¡No! ¡Oh my god! ¡Chico, juegan un hodita! ¡Juegan un hodita! ¡Juegan un hodita! ¡Actuarense en el juego! ¡Suscríbete! Y comentan más para saber estos niveles que nos ponieron Pocats y Electronics. Bueno chicos, esto fue todo. Gracias por hoy. ¡Adiós!